Este es un hermoso momento en donde se están conjuntando tanto asociaciones de voluntariado de nuestra universidad con otras que están a lo externo de la misma, pero que tienen el propósito común de poder impulsar procesos que generen solidaridad, acompañamiento, coordinación para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que a veces están siendo afectados por diversas circunstancias que les agobian y que el voluntariado es una muy buena forma de proyectarse como ciudadanos, como jóvenes, como universitarios para poder trascender y entender que como sociedad debemos de procurar y banar esfuerzos para complementar capacidades a efecto de que podamos nosotros contribuir con el país Esta feria tiene como finalidad dar a conocer a la comunidad universitaria los diversos grupos de voluntariado que existen y así incentivarlos a formar parte de ellos. En Ciudad Universitaria existen ocho grupos y 22 a nivel nacional Nuestra expectativa principalmente es dirigir este evento a la comunidad universitaria para que conozcan la oferta o la cartera de diferentes organizaciones que se dediquen al tema de voluntariado lógicamente con el propósito de dar a conocer las actividades que estamos realizando y captar lo que es nuevo talento humano, nuevo recurso por el tema del relevo generacional ya que muchas organizaciones luchamos constantemente con el tema de nuestros colaboradores Un promedio de 490 estudiantes universitarios forman parte de estos grupos de voluntariado de los cuales 303 son mujeres y 187 son varones quienes enfatizan por qué es importante formar parte del voluntariado Como estudiantes creo que tenemos el deber no solamente de venir a un centro de estudio a recibir clases sino también poder aportar un poco de nuestro tiempo, de nuestras acciones, de nuestras gestiones a la sociedad La universidad a uno como estudiante le da demasiado, uno necesita devolver un poco de lo mucho que ella hace por nosotros además crecemos en el desarrollo laboral, en el liderazgo de todas las cosas que nosotros hacemos promovemos el medio ambiente, contribuimos a la conservación del mismo Tiene varias cuantas cosas muy buenas para nosotros Además que te ayuda a fomentar tu currículum, en muchas becas que vos necesitás te traen requerimientos como esos, horas de voluntariado y que bueno que lo podemos hacer dentro de nuestra institución mientras somos estudiantes que mejor que una preparación previa a lo que nos espera El Instituto Nacional de la Juventud trabaja en promover la ley del voluntariado así lo expresa el viceministro de este instituto, Henry Flores Una ley en la cual estipula que todas las organizaciones que brindan un voluntariado en el país tienen que tener un realce y también tienen que tener un marco jurídico por el cual ellos puedan tener una línea de acción, eso es lo que estamos construyendo Esta jornada fue organizada por el Instituto Nacional de la Juventud la Red Honduras Voluntaria y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Daniel Cricónel, UTV